Conducir no es como muchos creen mandar. Conducir es persuadir. En la primera presidencia de Juan Domingo Pelón, 1946 hasta 1952, se desarrolla el primer plan general, cuyo objetivo fue lograr la independencia económica de Argentina con este conjunto de medidas. Nacionalización del Banco Central, créditos para el desarrollo de la industria argentina. Nacionalización de los ferrocarriles que estaban en manos británicas y francesas y creación de empresas ferrocarriles del Estado argentino que le dio un fuerte impulso a la construcción de nuevos ramales y a la ampliación de la red ferroviaria, que llegó a contar en 1954 con más de 120.000 kilómetros. También se creó la primera fábrica de locomotoras, Vago de Cibilla Férez de Acero Luminado Argentino. Plan Siderúrgico Argentino y la constitución de la empresa soniza que aumentó su producción de 21.000 toneladas de acero en 1948 a 87.000 en 1954. Se instalaron grandes fábricas metalmecánicas para la producción de motores, automotores, locomotoras y aviones. ISCA, industria tercera argentina que produjo el rastrojero y el judicialista. Todavía existen los rastrojeros, además de crear la fábrica militar de aviones en IAMI, industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, y luego en Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas. Expansión de la marina mercante, que a fin de 1943 explotaba 42 barcos y 15.000 trabajadores a más de 100 buques mercantes y 50.000 trabajadores. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de Argentino. Un vínculo, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla.